Tembló toda la tierra oscuridad al mediodía los sepulcros fueron abiertos las piedras partidas en dos cuando Jesús murió todo esto sucedió allí clavado en la cruz uno, dos, tres tres días pasado una luz por la mañana él ya no está en la tumba muerte donde está tu anijo o sepulcro donde está tu victoria él resucitó venciendo la muerte él se levantó venciendo la muerte derrotando al diablo gloria gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús los ángeles cantándole gloria el Padre recibiendo honor gloria a las alturas gloria a las alturas gloria a las alturas al nombre del Señor gloria 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 Gracias.